Hola, mi nombre es Olaf Dierkmat, aquí estamos con Daniel Fernández, colaborador también de UFM Reform Watch. Yo soy director de UFM Reform Watch, catedrático de la Universidad de San Francisco de Marroquín, tal como mi compañero aquí. Daniel también es director de UFM Market Trends y hoy vamos a hablar en más detalle sobre todo el tema monetario en el contexto de la administración de Javier Milei. Vamos a ver el Banco Central, vamos a tratar de desglosar esta cosa tan compleja como es el Banco Central, simplificarlo y obviamente es un debate continuo porque las variables cambian a cada rato, en cada momento. Y entonces vamos a ver qué podemos entender de lo que está pasando hoy por hoy con el Banco Central Argentina. Bienvenido, Daniel. Gracias Olaf, un placer. Qué bueno que estés aquí. Comenzando, tal es un poco el contexto, ¿no? Pasamos seis meses de Javier Milei. De hecho, tú hiciste un informe para el Instituto Juan de Mariana y desde luego también para UFM Reform Watch sobre los logros y aciertos de Javier Milei en los primeros seis meses de su gobierno. Limitándonos un momento al tema monetario, que no se puede separar del tema fiscal. ¿Nos puedes contar qué hay de Javier Milei en los primeros seis meses? ¿Cuáles son estos aciertos? Bueno, el principal acierto es evitar la hiperinflación. Ese es claramente el principal éxito de la administración Milei en los primeros seis meses, es evitar la hiperinflación. En Argentina no estaba la hiperinflación, pero la estaba rozando. ¿Cómo definir hiperinflación? Pues bueno, crecen mucho los precios, ¿no? Pero como a los economistas nos gusta de alguna manera decir sí o no estás o no estás en hiperinflación, pues los economistas usualmente utilizamos una métrica que es bastante arbitraria, que es 50% de crecimiento de los precios mensual. Es una barbaridad y es casi imposible computar en la cabeza esos datos en términos anuales. Entonces, todo el mundo mide en términos anuales la inflación, excepto Argentina, Venezuela, Zimbabue y dos países más en el mundo, que la miden en términos mensuales. Medirla en términos mensuales está muy mal, pero ya si te pasas justamente del 50%, consideramos que es hiperinflación. Argentina llegó en diciembre al 25%, superar el 25%, aproximadamente el 25%. Entonces, la mayor parte de gente dice que aquí no había hiperinflación porque nos faltaba llegar al 50%. Bueno, pero del 25% al 50% es un paso mucho más rápido que del 12% al 25% y mucho más rápido que del 6% al 12%. Es decir, estas cosas se aceleran a una velocidad endiablada. Entonces, ¿qué consigue mi ley en el primer momento? Evitar llegar a ese 50% y mi punto en ese informe que estabas haciendo mención es que Argentina ya estaba de facto en una hiperinflación. Si uno mira todas las variables monetarias y reales, ya estaba en una hiperinflación. Lo único que le faltaba es llegar a la cifra mágica del 50%. Pero de facto ya estaba en lo que podríamos llamar una tendencia hiperinflacionaria. El principal punto para ver si hay una tendencia hiperinflacionaria o no es si los agregados monetarios reales caen y ya estaban cayendo. ¿Qué significa esto? Bueno, en Argentina incrementaban mucho los agregados monetarios nominales. Los nominales son los que, bueno, pues aquí mil de algo, mil pesos argentinos, pues emito mil pesos argentinos y mañana emito dos mil. Los agregados monetarios reales son esos nominales, pero mantenidos en el tiempo o descontados por la inflación que existe. Para intentar ver cuál es el poder adquisitivo real de esa base monetaria o de esos agregados monetarios. Aquí te refieres a M1 o M2 para nuestra audiencia. Base monetaria puede ser, M1 puede ser, que son básicamente las cosas con las que hacemos pagos. La base monetaria no es tanto para hacer pagos, aunque los billetes sí lo son, pero M1, por ejemplo, incluye depósitos a la vista y todas estas cosas. Entonces, estos agregados monetarios lo que estaban ocurriendo es que en términos reales estaban cayendo en picado. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que en una hiperinflación los agregados monetarios caigan? Esto es casi el diablo está en los detalles y tú antes contabas que tiene cierta abstracción estos temas, pero no es tan difícil de comprender. Al fin y al cabo lo que tenemos es una autoridad monetaria que es un desastre absoluto, imprimiendo cualquier cantidad de billetes y, bueno, en general de dinero, para financiar al gobierno. Esta es la base y por eso mi ley ha hecho muy bien en dejar de financiar al gobierno. Pero es financiar al gobierno y emitir nuevas disponibilidades monetarias para financiar al gobierno. Como la gente se da cuenta de esto, en un primer momento esos agregados monetarios generan algo de inflación, pero menos de la que probablemente deberían porque la demanda de dinero cambia quizá a corto plazo o tiene un retardo a la hora de anticipar la propia oferta de dinero. Pero el retardo no dura siempre. Y cuando los agentes económicos se dan cuenta de que esto es un no parar y van a seguir haciendo las mismas barbaridades, lo que hacen es que se adelantan a las posibles monetizaciones de deuda en el futuro. Dicho de otra manera, la cantidad de dinero crece, pero la gente se deshace del dinero mucho más rápido de lo que la autoridad monetaria puede crearla. Eso es básicamente una caída brutal en la demanda de dinero y claro, cuando tenemos un incremento en la demanda de dinero muy fuerte, que es lo que mide los agregados monetarios, y además una caída muy fuerte en la demanda de dinero, los precios se aceleran mucho más rápido que la propia creación de dinero. Y esto es el momento, esto pasa en toda la hiperinflación, es el punto clave para saber si estamos en una hiperinflación y esto clarísimamente es lo que estaba ocurriendo en Argentina desde mínimo todo el 2023. Eso es lo que escribe Ludwig Fomises, ¿no? Como un cracker boom, donde tienes casi hiperinflación, como bien mencionaste, donde tienes incrementos de oferta, pero más importante tal vez reducciones muy fuertes en la demanda del dinero. De hecho, gran parte de la economía, como creo que fuiste testigo cuando fuiste a Argentina hace poco, ya se dolarizó. Hay muchísimos ciudadanos que tienen parte o gran parte, sino todo el saldo que tienen en dólares hoy día. Y seguramente la unidad de cuenta ya no es el peso argentino tampoco. También me recuerdo que una vez tú dijiste que el primer logro, y eso lo dijimos en enero, febrero, que el primer logro de mi ley iba a ser que se iba a tener la cifra de inflación, la tasa de inflación, ya no como una cifra mensual, sino como una cifra anual. Entonces, ¿en este mes ya podemos hablar de una tasa de inflación anual? No, no, eso no es un éxito, eso todavía no es un éxito de mi ley. O sea, es un éxito haber evitado la hiperinflación, pero la tasa de inflación todavía está en 4,6%, rondando el 4% mensual. Cuando ya hablamos en términos anuales, igual, un 4% capitalizado se nos pierde un poco la cabeza. No, tenemos que estar hablando de un 4% anual, o un 8, si quieres, un 8 es demasiado alto. Pero bueno, bajar del doble dígito anual, y eso estamos todavía muy, muy lejos de llegar ahí. Eso es una esperanza que tenemos, pero desde luego no es una realidad al día de hoy. Hemos, bueno, yo he escrito un artículo un poco sobre la política monetaria argentina, y entonces, y pues responder a esta inquietud de algunos tuiteros también, que era la inquietud de que las políticas, de la política monetaria del gobierno de mi ley no era liberal. Yo digo lo siguiente, yo digo que realmente la moneda tiene que ser una unidad de cuenta estable, poca inflación, tipo de cambio estable, lo cual permite la creación de riqueza, el cálculo económico. Y en ese sentido, mi ley tenía que ser dos cosas principales. El tema fiscal, que seguramente lo tocaste en tu resumen de los primeros seis meses, donde yo creo que por bien y de forma contundente logró un superávit en las cuentas públicas, logró ingresar más de lo que el gobierno gastó en esos últimos seis meses. La parte fiscal lo hizo muy bien, y la otra, la segunda parte, era subsanear y limpiar el Banco Central, o más bien recapitalizar un Banco Central que es capitalizado. ¿Compartes esa opinión y cómo ves tú esta crítica de que la política monetaria de Argentina no está siendo liberal? Claro, ¿qué es una política monetaria liberal? Sería la gran clave aquí. Y yo estoy de acuerdo contigo, la política monetaria es más bien conseguir que una estabilidad, y bajo mi punto de vista mucho más de la que admiten los principales bancos centrales del mundo, conseguir una estabilidad monetaria absoluta. Es un 0% de inflación. Eso sería, bajo mi punto de vista, una política monetaria que incrementa la eficiencia económica y que podríamos llamar liberal en el sentido de que evita la contaminación monetaria, por parte de la autoridad monetaria, la contaminación monetaria de los precios. Los precios funcionan mejor, el sistema de precios funciona mejor. Para mí eso es una política monetaria liberal. Lo mejor es dejar hacer. La política monetaria, claramente, del liberalismo es la de dejar hacer. Pero mientras dejas hacer y tienes un banco central como el de Argentina con una situación como la de Argentina, la pregunta es ¿qué haces? Esto no es blanco o negro y esto no es el momento cero que, ¿sabes qué? Tiramos una especie de bomba en el banco central, le prendemos fuego, como decían, ¿no? Y ya está, y se arregló todo. Probablemente no se va a arreglar, y mucho menos con el déficit fiscal que tenían y todos los problemas de pago de deuda que tiene Argentina y todo. Entonces, la opción que ha optado Milley es la de primero sanear el banco central y después, ya eso no se sabe muy bien todavía qué quieren hacer, pero se supone que después es dejar, primero, liberar el tipo de cambio, que no está liberado, evidentemente eso no es una política monetaria liberal, pero evidentemente es algo heredado y que en algún momento tienes que levantar y la pregunta es ¿cuándo y cómo lo levantas? Entonces, si primero saneas el banco central, es posible que no le metas un coste tan fuerte a todos aquellos que tienen pesos. Creo que esto es lo que tiene en la cabeza Milley, pero sabe Dios que es lo que tiene en la cabeza Milley, en cualquier caso. Pero si primero saneas, la idea es que quizás, si luego quieres dolarizar, lo puedes dolarizar a un tipo de cambio mucho mejor. Y creo que esto es lo que tienen en mente parte de la gente que está haciendo la política monetaria en Argentina. Y la otra es dejar libertad monetaria, pero claro, la libertad monetaria para elegir entre dólar y peso está un poco contaminada por un montón de regulaciones que le dan demanda a los pesos, principalmente para pagar impuestos y principalmente también para pagar salarios. En principio, en la mayor parte de legislaciones del mundo, los salarios se tienen que pagar en la moneda nacional y eso es una demanda cautiva muy fuerte de la moneda nacional y eso, pues libertad monetaria, libertad monetaria como tal, no es. Pero en cualquier caso, esa es un poco la disyuntiva en la que no sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde va Argentina. Si después de sanear el Banco Central, que ahora vamos a hablar los detalles del seu saneamiento, si después de sanear el Banco Central lo que se va a dejar es una libertad monetaria o se va a hacer una dolarización. Cualquiera de los dos casos implica algún tipo de intervención del poder público, porque le estás diciendo en qué se pagan los impuestos, entonces al elegir una moneda, eliges un ganador y en qué pagas los salarios. Al elegir una moneda, eliges un ganador. Sí, ayer comentamos con Ricardo Rojas, que por si no han podido ver el video, está el video y la conversación con Ricardo Rojas, que realmente es un gran reto atraer inversión extranjera con controles de capital. O sea, quién quiere invertir dólares en un país y luego no puede retirarlos libremente. Y eso es uno de los problemas que está enfrentando la administración de mi ley y por lo tanto es tan importante quitar el cepo tanto antes. Pero la pregunta es el camino. La duda es cómo llegamos a un punto donde podamos hacer una liberalización monetaria. Obviamente habían varios asesores, personas que viajaron a Argentina a convencer al gobierno de Argentina de dolarizar de golpe, como la experiencia Ecuador, donde se dolarizó de golpe. Y yo siempre he dicho, bueno, la pregunta no es si se puede dolarizar o no, siempre se puede dolarizar. La pregunta es a qué tipo de cambio. Y si todos estos costos fiscales de la herencia kirchnerista del pasado, si se va a cobrar al tenedor del peso o si se va a cobrar al contribuyente. Alguien se va a comer el coste. La pregunta es quién. Y cómo ves esas dos alternativas, porque claramente optaron por estabilizar la moneda nacional, que me parece un logro en sí, porque tú hablaste de hiperinflación. Hemos hablado del crack of boom de Ludwig von Mises, que realmente creo que hay pocos ejemplos en la historia monetaria, que por cierto, creo que estás escribiendo un libro de historia monetaria, pero hay, creo yo, pocos ejemplos en la historia monetaria de países que están cerca o en una hiperinflación, que luego logran estabilizar esa misma moneda, porque usualmente se reemplaza con otra moneda. ¿Cómo ves tú este camino y cómo comparas esas dos alternativas? La alternativa de dolarizar de golpe casi que en enero o febrero, o tal vez este camino más gradual a una, no sé si dolarización, pero al menos quitar el cepo y tal vez después una... Cuando hay una hiperinflación y la moneda desaparece, que es lo más normal, como tú bien comentas, es lo que se suele llamar ley de tiers, que muchos lo llaman el reverso de la ley de Grescam, que es la moneda buena expulsa a la mala. En realidad, la ley de Grescam, definida de la otra manera, es una tontería. La moneda buena siempre expulsa a la mala, pero ya en momentos en los que ya no hay, como he comentado antes, donde ya no hay dinero real para hacer pagos, donde tienes que llevar carretas y carretas y carretas para hacer cualquier pago, eso pierde toda su utilidad monetaria y usualmente hay un switch muy muy fuerte, muy rápido, además suele ser rápido, de moneda, desde una moneda prácticamente destruida por el poder público a una moneda externa con mucha mejor calidad. Entonces, Argentina estaba en eso, en ese, al borde de eso. Entonces, ¿qué han estado haciendo para, como tú muy bien comentas, la opción ha sido la de sanear el Banco Central? Y la pregunta es, ¿cómo han saneado el Banco Central? Y aquí han hecho un mix un poco raro, porque lo que han conseguido es acumular reservas, lo que han conseguido es endeudarse en dólares a un tipo de interés menor al que estaban colocando las propias reservas en dólares, por lo tanto, estaba haciendo, el propio Banco Central está haciendo una intermediación financiera, en este caso es una intermediación financiera que le da beneficios, en comparación con la administración anterior, que tenía unas pérdidas brutales en el Banco Central, de hecho, se estima, no es difícil saberlo, pero se estima que aproximadamente era el 10% del PIB, el que de verdad estaba gastando muchísimo, no era tanto el gobierno, que sí estaba gastando mucho de Argentina, como su propio Banco Central, intentando que no hubiera una hiperinflación, y para eso estaba pagando cantidades brutales de intereses. En Argentina, por sí, se llama déficit pseudo-fiscal, ¿no? Cuasi-fiscal, es decir, sí, en general, en todos los países del mundo se llama así, el déficit del Banco Central, cuando el Banco Central, el Banco Central es una máquina de ganar dinero, si el Banco Central pierde dinero, es que hay un problema, y usualmente, casi siempre que hay un déficit cuasi-fiscal, termina habiendo una hiperinflación o una inflación descontrolada, esto pasa en casi todos los países del mundo, mi interpretación es que es por un tema puramente de calidad de moneda, o sea, se destruye la calidad de la moneda, pero bueno, estos términos teóricos los vamos a dejar para otro día y otra charla. En Argentina, ¿qué han estado haciendo? Han estado haciendo eso, han estado saneando el balance del Banco Central, intentando hacer que gane dinero, han estado transfiriendo pasivos que generaban interés a pasivos que no generan interés, los famosos pases, que en realidad son repos, lo que todo el mundo llama repo en el mundo, los argentinos lo llaman pases, que es simplemente una forma de esterilización monetaria, básicamente lo que está ocurriendo, acto uno, el gobierno se endeuda, cuando se endeuda va al Banco Central, el Banco Central le tira disponibilidades monetarias nuevas, esa disponibilidad de monetarias nuevas, para que no generen inflación en la economía, el Banco Central lo recoge con algún tipo de, o bien sea los famosos Lelix, o 20.000 otros tipos de bonos que tenían antes, o los pases, entonces el Banco Central le paga un montón de dinero a los bancos para que depositen el exceso de reservas con ellos, y así no generen inflación en la economía, claro, esto es un problemón porque solucionas el problema de la inflación en el momento T igual a cero, pero cuando todos esos bonos, todos esos pases, todos esos instrumentos financieros llegan a su vencimiento, resulta que hay que pagarlos, y además hay que pagarlos con interés, entonces cuando hay que pagarlos y pagarlos con interés, generas una nueva ronda, o generas una inflación brutal, o generas una nueva ronda de nuevos bonos mucho más grande que la anterior para evitar que haya inflación, y esto es el momento que estaba el Banco Central de Argentina cuando recoge la política monetaria Miley, un momento en el que ya es una expansión brutal de 20.000 tipos de letras, de 20.000 tipos de instrumentos financieros todos destinados a que todos los pesos que se habían creado antes no salieran a la economía, no salieran a generar inflación por ahí, entonces este es el momento cero que coge el país Miley, y dice, madre de Dios, la que tengo aquí montada en el Banco Central, la que me han dejado aquí preparada, entonces en ese punto lo que está haciendo es de la manera que puede meter primero todos esos pasivos que pagaban un montón de interés a pasivos que no pagan interés, base monetaria, por eso la base monetaria ha crecido, uno de los motivos por los que ha crecido la base monetaria es por transferencia desde pasivos, desde un tipo de pasivos que tenía que pagar un interés muy fuerte a los bancos a otro tipo de pasivo que no paga interés a los bancos, esa es una de ellas, y la otra que le acaban de hacer ahora mismo en julio de 2024 es pasar una gran parte de esos pasivos directamente al Tesoro Nacional, es decir, han recapitalizado el Banco Central, que es condición sine qua no para que deje de haber inflación, han recapitalizado ese Banco Central quitándole toda la deuda mala que tenía en el activo del balance y en su pasivo y transfiriéndole esa deuda al Tesoro Nacional, entonces de forma general el consolidado de la administración no ha visto su deuda incrementar, pero si solo vemos al gobierno, sí, que es de lo que se está quejando mucha gente, es que, ¿cómo puede ser que mi ley tenga superávit fiscales y a la vez tenga más incremento de deuda? Claro, es que lo que está pasando es que el gobierno nacional se está quedando con porciones gigantescas de deuda del propio Banco Central y las está, está emitiendo nueva deuda para que el Banco Central deje de emitir la deuda con los bancos y dejar de tener toda esa bomba monetaria que está a punto de implosionar, de explosionar, perdón, en cualquier momento la han quitado de ahí, la han desactivado, pero ¿cómo la han desactivado? Pasándole al Tesoro toda esa deuda. Por lo tanto, cuando la gente dice, bueno, es que la deuda de mi ley crece y nosotros decimos que mi ley gasta menos de lo que ingresa, hay algo que no cuadra. ¿Qué es lo que no cuadra? Esto que estoy contando. ¿Para qué se está endeudando? ¿Para qué se está endeudando? Para quitarle toda la basura al Banco Central, sanear el Banco Central y que a partir de ahora el Banco Central tenga beneficios y es muy posible que a partir ya de agosto de 2024 el Banco Central empiece a tener beneficios, lo cual es algo que no había pasado, no sé, desde tiempos, la verdad que no sé exactamente desde cuándo, pero desde luego los kirchneristas habían dejado el Banco Central con un déficit brutal y este déficit brutal otra vez es la base de todas las hiperinflaciones. Bueno, de hecho, yo había escrito un artículo hace 6, 7 años en Market Trends sobre el balance del Banco Central argentino y ahí está ocurriendo lo que estás escribiendo, lo que la gente tiene que entender en casa, que lo que se está enfrentando en el Banco Central es la herencia, no de un año, ni siquiera de una presidencia, no de una era de básicamente gobiernos izquierda usando la moneda, el Banco Central para financiar el gasto del Estado. Otras cosas que me llaman la atención. En ese aspecto, una cosa que me llamó mucho la atención, un país que había abusado tanto de la deuda como Argentina no pagaba muchos intereses por deuda y cuando yo vi esto yo pensé que iba a pagar muchos intereses y claro, uno como analista económico hay algo que no le cuadre cuando hay algo que no le cuadre hay que rascar un poco más, o sea, es como un puzzle que hay que resolver, es algo interesante, intelectualmente estimulante diríamos y dije, no puede ser, que pague muchos más intereses, no sé, Brasil o que pague muchos más intereses casi cualquier país de Latinoamérica menos Argentina, Guatemala sin ir más lejos, sí, que está mucho menos endeudada, hay algo que no cuadra ahí, o sea, hay algo que no te cuadra, que no paguen tantos intereses, claro, ¿cómo pagan los intereses los argentinos? Los argentinos no pagan muchos intereses por la deuda de su gobierno, ¿cómo pagan los intereses, cómo pagan los excesos de deuda de los argentinos con inflación? Entonces, si el mecanismo fiscal que en general en el resto del mundo está algo blindado, algo, cada vez menos, pero algo blindado del mecanismo monetario, lo que terminó ocurriendo es que los países muy endeudados se comen partes crecientes del presupuesto y se los comen los intereses, en Argentina no pasaba esto, pero en Argentina ¿quién se come? ¿cómo se comen los pobres argentinos los desmanes fiscales de su gobierno? No con un presupuesto que cada vez se va más a intereses como pasa en todas las partes del mundo, no, 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 se lo comen con una inflación creciente porque toda la deuda se acababa, no toda, pero gran parte de la deuda acababa en el Banco Central, ese Banco Central la monetizaba y después de monetizarla la intentaba sacar del mercado y en algún momento pegaba la explosión de que no podían sacar todo lo que querían del mercado y en ese momento les generaba la inflación y el desequilibrio en el tipo de cambio, es decir, los argentinos lo han pagado mucho más caro que cualquier otro país. Y bueno, vamos al Banco Central, obviamente, yo creo que es útil que pensemos en el Banco Central como el banco de los bancos, así me gustaría ponerlo yo, y tú hablaste de los repos un momento, que es la forma en como yo se lo pongo a mis estudiantes, es básicamente la siguiente forma, la política monetaria tradicional involucraba la compra y venta de activos del Banco Central, entonces, ¿cuál es el problema de un banco central sin activos como el Banco Central Argentina? que no tienes nada que puedes vender, no tienes nada de valor, todo lo que tienes ahí son deudas del gobierno que incluso pueden ser intransferibles, que no se puede vender, no se puede poner la venta, no se puede vender a un tercero, y entonces, los repos en realidad son como ventas y compras temporales, que algún momento se revierte la transacción y lo que habías vendido se tiene que recomprar o lo que has comprado se tiene que revender, en efecto, son política monetaria tradicional en un nuevo disfraz y una nueva fórmula, que no solo es Argentina, pasa en todos los países, la FED tiene sus repos y sus reverse repos y tenemos el Banco Central argentino con la variedad de pases, que en realidad no se utilizaba para política monetaria, se utilizaba para seguir endeudando al Banco Central y financiar el gasto del Estado con cada vez, como dijiste, una creciente inflación. Tal vez si volvemos para la audiencia a la herencia que recibe Milley al comienzo en el balance del Banco Central, podemos hacer un pequeño resumen de esto porque tenemos los pases, que no solo están los Lelix, creo que son, hay un montón de otras variedades que han surgido en el tiempo, luego están los puts, que también era un tema de interés reciente y luego tenemos los adelantos transitorios, me imagino, que era una especie de vamos a financiar el Estado, pero en lugar de que el Estado emite bonos que pueden ser revendidos en el mercado, vamos a hacer unas deudas, un préstamo y lo llamamos algo bonito que la gente no entiende adelantos transitorios y creo que hay unas cuantas cuentas más. ¿Puedes resumir un poco esa herencia que recibe Milley y Caputo en el Banco Central Argentina al comienzo de su administración? Sí, es un buen jaleo como dices tú, aparte es un buen jaleo de siglas, o sea, a alguien que no es argentino ni está de alguna manera familiarizado con las siglas de Argentina le cuesta mucho el día uno que ve el balance, los balances de los bancos centrales son todos muy parecidos, pero el de Argentina no, entonces cuando ves el jaleo que hay ahí no entiendes nada, yo creo que está específicamente diseñado para que no se entienda, entonces bueno, ¿qué hay ahí dentro? como tú dices, hay adelantos transitorios, ¿qué son esos adelantos en el activo del balance? El activo del balance del Banco Central son en parte, o la mayor parte, todavía lo es en gran parte, pero cada vez menos, era deuda del Estado y esa deuda del Estado toma muchas formas, típicamente, actualmente, solamente son, la deuda que compra el Banco Central son bonos, ¿por qué? porque los bonos son un instrumento más útil, más transferible, más útil para ser transferido que cualquier otro tipo de préstamo, los préstamos... Y más honesto, porque hay un mercado secundario para ellos, ¿no? y bueno, a veces los bancos centrales también y los gobiernos hacen trampas emitiendo bonos especiales para los bancos centrales, esto es un jaleo bastante importante que no sé si nos metemos ahora en eso, pero bueno, la idea es que tenía varias partidas del activo, pero la mayoría eran deuda del propio Estado, el 90% del balance del Banco Central eran deudas al Estado y prácticamente ya no quedaban casi, cuando recoge cuando recoge el testigo Milley casi prácticamente no quedan ya reservas, las reservas habían caído en un año a la mitad y las reservas netas eran pues negativas en más de 10.000 millones, en unos 12.000 millones de dólares más o menos, entonces es un desastre absoluto por donde lo vieras. Por el lado del pasivo que tenías, los bancos centrales típicamente tienen un gran pasivo, que es el pasivo monetario y en el pasivo monetario entran principalmente dos cosas, billetes, que en los países más desarrollados ya casi no importan, billetes y monedas y depósitos que les hacen los propios bancos, tú antes has hablado del Banco Central como un banco de bancos, entonces el banco de bancos significa que el resto de bancos hacen sus transferencias, igual que tú y yo hacemos nuestras transferencias con un sistema bancario tradicional y si tenemos cuenta en el mismo banco, pues cuando yo te paso a ti 100 euros, 100 dólares o 100 quesales, pues mi banco me los deja de deber a mí, te los deja a ti, son anotaciones contables, los bancos centrales hacen lo mismo con su sistema bancario, los bancos centrales lo que terminan haciendo es decirle, bueno, yo soy vuestro banco de bancos, por lo tanto vosotros me dejáis aquí vuestras reservas y yo transfiero entre vosotros de manera electrónica vuestras reservas, entonces en ese sentido la principal fuente de financiación de los bancos centrales son estas dos, billetes y monedas del que utiliza el público y depósitos que los propios bancos le hacen, que es lo que se llaman las reservas, pero son los depósitos que los propios bancos le hacen al banco central, entonces esa es típicamente la fuente de financiación de los bancos, ¿qué tenía el banco central de Argentina? El banco central de Argentina tenía eso, como todo esto mismo, como el resto de bancos centrales del mundo, pero no era lo más importante en el pasivo del banco central, el banco central no se financiaba con eso, el banco central se financiaba con un montón de las cosas que estabas comentando tú ahora, con letras que en el último momento ya se llaman en leaks, pero hay 20.000 tipos de letras, con bonos, tipo bonos ya, notas, que ellos llaman, notas y letras, que emite el propio banco central que están destinadas a recoger liquidez del mercado, por lo que hemos hablado antes, para que todos esos pesos no generen inflación, tienen un montón de bonos que pagan un interés, que pagaban un interés bastante suculento al sistema financiero, y tenían estos pases, que eso al final es otro tipo de bono, que no es un bono exactamente, es una venta de un activo con un compromiso de recompra, que es un repo, básicamente, en este caso sería, visto desde el punto de vista del banco central, un river repo, no importan los términos, simplemente el banco central vende un activo y se compromete a recomprarlo en el futuro, porque si no lo hiciera, probablemente el resto de gente no se lo va a comprar, y luego tenía unos puts que en términos nominales no generaban mucho, o sea, tú lo veías en el balance y eso no es nada, es pecata minuta, pero que tenían un, son un derivado, los puts son derivados, y tenían una potencialidad muy fuerte de incrementar el balance del banco central, vale, ¿qué era el put? El put eso era, lo había vendido el banco central y era una obligación de que si alguien te viene con la deuda pública se la tienes que vender, o sea, la tienes que comprar por narices, el otro, el que tiene la, eso es una opción, el que tiene el put, tiene la opción, si quiere, si quiere ejercitar la opción, te puede vender la deuda pública, pero si no quiere, no la tiene que hacer, entonces, para, al banco central, para incentivar que alguien más, además del propio banco central, comprara deuda pública, lo que hace el banco central fue asegurar esa deuda pública, cómprala, básicamente le dijo al sector bancario, cómprala tú, cómprala deuda pública tú, por favor, y así finanzas al gobierno mani roto que tenemos, si la compras, tienes un riesgo, ¿verdad? Pero el riesgo te lo cubro yo, ¿qué pasa? Si baja de precio, yo te la compro, ¿a qué precio? Al que ya hemos pactado antes, ya lo hemos pactado en el momento inicial, en el momento de emitir los puts, hemos dicho, si a tal precio, yo te compro el put, o sea, yo te compro la deuda, perdón, eso es el put, los bancos centrales, los bancos privados dijeron, esto está interesante, porque tengo un interés aquí y el riesgo, ¿a quién lo tiro? El riesgo se lo tiro, evidentemente hay que pagar una prima por el put, pero el riesgo se lo tiro al banco central. Se puede tercerizar en este caso al banco central. Tercerizas al banco central el riesgo de un desastre en la deuda pública. Entonces, esto por cierto, y aquí hay que criticar también a Milley, o sea, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Milley se queja del put, pero él también lo hizo, él también lo emitió. A principio, me parece que fue en febrero o en marzo, él tiró puts al mercado. Ya había puts en el mercado antes, ya lo había hecho en la administración anterior, pero él también lo hizo. Entonces, bueno, aquí del put no se debería quejar tanto. En cualquier caso, esto es todo este jaleo, es que son detalles, a veces son detalles, pero esos detalles importan mucho. Entonces hay que explicar también la audiencia que obviamente un bono tiene un precio y cuando sube la tasa de interés sobre la deuda pública, que es efectivamente lo que ha pasado a lo largo de los años para la deuda argentina, el valor de mercado, el precio de este bono se reduce. Entonces un banco, cuando compra un bono del Estado por 100 dólares, dice, ah, pero espera, porque si ustedes tienen problemas, el precio de ese bono va a caer a la mitad, a 50 dólares, y entonces si yo estoy en la obligación de venderlo por la razón que sea o simplemente ya no lo quiero tener, tendría que comer una pérdida de 50 dólares sobre 100. Entonces para evitar eso me da el derecho del Banco Central de que yo puedo revender a 100 de vuelta al Banco Central el bono, es una forma de generar demanda para una deuda pública que no era tan demandada. Eso es explicado perfecto, si uno quiere entender eso que has dicho ahora, lo que pasó en 2023 en Estados Unidos, que quebraron unos cuantos bancos regionales, quebró el Silicon Valley Bank, quebró por esto, porque tenían un montón de deuda pública, no pasa nada, si la deuda pública de Estados Unidos es la deuda más segura del mundo, ¿verdad? Esto pensaban ellos. Claro, hasta que sube el tipo de interés, cuando sube el tipo de interés el precio del bono baja, cuando el precio del bono baja resulta que tienes un agujero brutal en el balance. Como los bancos argentinos, como esto es mucho más probable que pase con la deuda argentina que con la deuda de Estados Unidos, y si esto se puede volar a un banco en Estados Unidos, imagínate uno de Argentina, en medio segundo te lo vuelas, a nada que haga pues un Alberto Fernández o un Massa o una mala declaración en una, pues quiebras a 20 bancos, que lo que dijeron, bueno, pues para que esto no pase, lo que vamos a hacer es que vamos a asegurar desde el Banco Central que si esto pasa, tú tienes un instrumento que te protege de eso y el que se va a comer el coste de las malas palabras y de la mala política de Alberto Fernández o de Massa va a ser el propio sector público con su Banco Central. Entonces, estos puts no en valor, en valor del propio put no eran muy grandes, pero en potencialidad de venta o de obligación, es que es una obligación al final, de obligación del Banco Central de tener que comprar la deuda pública que andaba por ahí en el mercado, en el balance de los bancos, era gigantesca, pero gigantesca. Sí, si los bancos todos empiezan a ejercer el derecho que da el put, el derecho de vent, el Banco Central tendría un gran problema. De hecho, se acaba de arreglar el problema. Eso comentaste. Han medio arreglado, más o menos hay dos tercios de esos puts que ya se han negociado, iba a decir, de esto de negociación no tuvo bien poco, o sea, se lo impuso, básicamente el gobierno de mi ley se lo impuso a los bancos que tenían estos puts, pero bueno, en cualquier caso, un banco ejerció de golpe todos los puts que tenía en julio de 2024 y mi ley se enfadó bastante, llegó a llamarlo, al banco lo llegó a llamar banco golpista. Mala palabra. Bueno, en cualquier caso, se enfadó mucho y dijo, de repente, la base monetaria creció de un día para otro en dos billones de pesos, teniendo en cuenta que toda la base monetaria de Argentina eran 20, pues de repente un 10%, fíjate qué potencialidad hay aquí, un 10%. Por un banco. Por un banco. Por un banco. Solamente un banco que dijo, voy a ejercer de golpe todos mis puts, la base monetaria creció un 10%. Y claro, en ese momento dijeron, este es un problema que es un gran problema, entonces esto hay que solucionarlo como sea. Y como sea fue lo que han llamado unas conversaciones unilaterales. Una conversación no puede ser unilateral porque si no, eso lo hablo yo. Así lo digo a mis estudiantes también, que es una negociación unilateral sobre sus notas. Entonces, bueno, ocurrió algo así. Entonces, como lo arreglaron, es diciéndoles, todo lo que has pagado hasta ahora por este put, te lo voy a devolver. No necesariamente el valor que tiene ahora el put, sino todo lo que has pagado por el put. Y esto, pues evidentemente a muchos bancos, muchos bancos habrán pagado más. Hay un mercado secundario de estos put. Hay gente que tenía los put, pero no tenían el colateral, es decir, que no tenían el bono para vendérselo. Gente que simplemente está negociando con esos put. Entonces, hay gente que a lo mejor los han comprado más caros y no están, oye, hay un precio de mercado para esto, ¿por qué leches lo tengo que dártelo a este precio de a ti? Entonces, supongo que hay gente bastante enfadada ahí. Y esto ha tenido algún efecto, lo estoy pensando ahora, pero algún efecto sobre el precio de los bonos del Estado sobre la deuda pública argentina, porque es un tema que no hemos platicado todavía, pero yo creo que uno de los primeros, o principales logros, más bien, de Milenio, en los primeros seis meses, ha sido reducir el riesgo país. Pues para los que no están enterados, el riesgo país básicamente lo medimos como una especie de prima, sobre la tasa de interés que paga el gobierno de Argentina en comparación a lo que pagan otros gobiernos. Y entonces, esa diferencia en el caso argentino obviamente era muy alta. ¿Por qué? Porque todos, había muy poca confianza por parte del mercado en la capacidad y la voluntad probablemente de pago del gobierno argentino en cuanto a su deuda. Y entonces, estos puts han tenido algún efecto, crees tú, sobre el reciente aumento en el riesgo país, es decir, las tasas han subido un poco de la deuda pública argentina. ¿Tiene algo que ver uno con el otro? Siempre, los mercados de derivados siempre impactan en el subyacente. Realmente, no le he dedicado tiempo a pensar si esto ha tenido un impacto como tal, ni siquiera cuantificar cuál puede ser el impacto porque al fin y al cabo hay que ver cuántos, estos puts estaban cubriendo más o menos unos 18 billones de deuda, 18 billones de pesos argentina. Claro, ya pensar en billones cuesta un poco. Entonces, no sé exactamente qué porcentaje de la deuda cubre y exactamente cómo impacta. Lo que sí sé es que a los bancos argentinos, claro, estaban cubiertos, esto es una posición cubierta, se llama, si tienes la deuda pero tienes además lo que te permite cubrirte el riesgo de la deuda, tienes una posición hedge, una posición cubierta entre un instrumento y otro. les han permitido durante un tiempo, me parece que es un año aunque esto sí no estoy tan seguro, les han permitido que esos bonos no computen ni como capital ni como liquidez para los requerimientos de disposición máxima al sector público, todo esto a los bancos, les han dado un put sin la obligación de compra de A, les han quitado la obligación de venta pero el resto de mecanismos regulatorios que mientras estás cubierto no tienes que cubrir porque ya tienes cubierto el riesgo, les han dicho no tienes que cubrirlo en cualquier caso, es decir, algo les han dado, la conversación unilateral, algo sacaron de la conversación unilateral pero exactamente cómo eso ha impactado en el precio de la deuda pública no estoy seguro. Y bueno, hemos hablado de put ya yendo a otro derivado están los swaps también que ya fueron un poco tal vez, no un tema de la actualidad pero más de hace un mes que la actualidad argentina también va muy rápido, vamos de tema a tema muy rápidamente en una semana pasan muchas cosas. Estamos hablando ya de otros instrumentos, de otras cosas pero está todavía el swap chino que de hecho a Miley le criticaron, creo que una crítica así mal planteada o incluso mal intencionada que era la crítica de que antes no quería nada que ver con China que obviamente tampoco es cierto, él decía que China no era su referente político y lógico pero que cualquier argentino podría negociar en los mejores de los casos, no sé cómo está ahorita el comercio con China pero que cualquier argentino puede comerciar tranquilamente con otro chino que no hay ningún problema por parte de Miley pero luego está el tema del swap que era una herencia también que era básicamente enudar otra vez a través del banco central enudar al país enudar al gobierno pero en este caso a través de un swap entre el banco central argentino y el People's Bank of China el banco central de China tú nos puedes recordar un poco lo que pasó ahí y al final creo que se extendió el plazo del swap Sí, tenía que pagar el swap son unos 18.000 o 19.000 millones de dólares no sé exactamente cuánto estará el valor ahora mismo pero pensemos en 18.000 o 19.000 millones de dólares a veces las cifras resuenan y dices bueno, es mucho dinero y ya está y lo perdemos las reservas ahora mismo ahora mismo de Argentina son 27.000 el swap son 19 o sea, es casi todo o sea, casi todo de las reservas son el swap ¿qué es el swap? ¿qué es un swap? el swap, como tú dices es una herencia tiene muchos años el swap y el swap básicamente es un intercambio de promesas de pago entre bancos centrales el banco central de China le abre una cuenta al banco central de Argentina en su pues como cliente como si fuera un cliente suyo y le dice toma como si fuera un banco chino como si fuera un banco chino más efectivamente como si fuera un banco chino más y le da un montón de yuanes y le dice toma ¿puedes usarlos? aquí tienes tus yuanes úsalos si quieres y los tienes como reservas esa parte de las reservas de Argentina son yuanes cuando hablamos de millones de dólares los estamos convirtiendo un montón de cosas que hay ahí como el oro como los propios dólares como deuda de corto plazo en dólares o deuda de largo plazo en dólares son lo que se consideran reservas hay un montón de cosas ahí es decir no es que sean dólares hay dólares hay yuanes pero están convertidas a dólares esos 27.000 millones una gran parte son yuanes y por otro lado el banco central de la república argentina le abre una cuenta en pesos argentinos al banco central de China le dice ahí lo tienes úsalos para lo que si tú quieres evidentemente y los han usado evidentemente pero los han usado Argentina no China entonces el pasivo se queda el activo no y es el problema que ha dejado otro de los agujeros que dejaron en el banco central bueno no solo en el banco central han dejado agujeros por todos lados los kirchneristas es el swap chino donde tienes el compromiso a pagar pero ya los activos parte de ellos se han diluido o sea se han diluido vamos se han desaparecido han desaparecido en cualquier barbaridad que hacían los kirchneristas entonces ¿qué tienes ahí? tienes una bomba de relojería hay que pagarle a China en algún momento y la pregunta es de dónde vas a sacar ese dinero y ahora mismo como ya me he comentado antes ya estamos ya está el gobierno de Argentina agobiado con un montón de pagos que tiene que hacer a diferentes actores tanto privados bonos privados que se emitieron que los emitieron los kirchneristas en el pasado y que ahora hay que honrarlos hay que pagar a los acreedores y por otro lado al Fondo Monetario Internacional por ejemplo este mes han tenido que hacer unos desembolsos de 3.500 millones de dólares eso en parte explica que se hayan caído las reservas y ahora de repente había que pagar 5.000 a China por un tramo del swap y no había no había entonces o sea una parte pequeña en realidad del era como un cuarto era como un cuarto sí era un cuarto un poquito más de un cuarto entonces eso lo que se consiguió hacer vamos creo que hace no sé hace cuánto ha sido pero un mes o así lo que se consiguió hacer fue decir vamos a extender el pues el pago de este de nuestra parte del swap vamos a extenderlo no sé cuánto ha sido exactamente en tiempo pero bueno el caso no es porque China te caiga bien o mal es un tema de urgencia financiera y de problemas graves que hay para atender los pagos en 2024 la estimación de una cámara de la cámara de comercio de Rosario era que había que hacer más de 100.000 millones de dólares de pagos el gobierno de Milley tenía que hacer 100.000 millones de dólares de pagos a diferentes actores otra vez las cifras 100.000 millones de dólares es mucho o poco que sería por cierto deuda pública reconocida y formal y todas esas deudas extrañas que están en el banco central sí bueno y algunas que no están como por ejemplo la deuda con importadores esa esa es una deuda flotante que no están en esos 100.000 millones pero van 100.000 millones cierto es también que estos 100.000 millones es deuda bruta y que todo lo que han hecho en el banco central que eran deuda el estado le debe al banco central el banco central le debe a los bancos eso eso se ha neteado ahora parte de eso y ahí probablemente han desaparecido unos 15.000 o 20.000 millones de dólares no sé exactamente tengo que hacer las cuentas pero entonces a lo mejor quedan 80.000 por pagar pero claro otra vez 80.000 ¿cuánto es 80.000? ¿es mucho o poco? pues para una economía como no sé Estados Unidos 80.000 no es tanto pero para Argentina que tiene un PIB de aproximadamente 600.000 millones de dólares unos pagos solamente en un año de 80.000 es una barbaridad si tenemos en cuenta que la presión fiscal eso lo sabes tú mejor me parece que es aproximadamente el 30% pues podemos sacar una cuenta muy muy rápida de que el gobierno de Argentina ingresa unos 180.000 millones de dólares al año y si ingresa 180.000 tiene que pagar 80.000 de donde lo saca entonces bueno parte de eso evidentemente se está emitiendo nueva deuda entonces no es que tenga que hacer el pago necesariamente 80.000 millones de dólares ahora pero algunos pagos se los tiene que hacer especialmente los de los intereses entonces bueno todos esos pagos cuando se agolpan y vienen de golpe de repente vemos que las reservas pum caen en 3.000 millones de dólares una semana que ha pasado aquí y muchas veces lo que pasa es que se acumula algún pago al FMI o a bonistas privados si lo que hace Milay el gobierno Milay más bien ahorita es muy justo todas esas deudas extrañas que están el Banco Central las está convirtiendo básicamente en deuda pública argentina porque tampoco puedes hacer algo de nada en efecto está haciendo cosas muy bien pero en gran parte es un problema acumulado en el pasado creo que el Banco Central incluso le debe dinero a un club de París o algo por el estilo que es un conjunto extraño de un par de gobiernos que han financiado a sus aliados de izquierda en aquellos momentos en Argentina y entonces hay un montón de esas por cierto esa es la deuda pública eso no necesariamente es la deuda del Banco Central pero tú tocaste un tema interesante sobre las reservas del Banco Central y quiero que tengamos un poco de claridad para nosotros y para la audiencia sobre qué son reservas porque le usamos el término tan de forma tan suelta y tan informal que hay que distinguir entre diferentes tipos de reservas uno de las reservas son las reservas internacionales que pueden tener pues Joan pero también puede tener la mayoría va a ser dólares lo más probable que creo que en el caso del Banco Central no es muchísimo dinero que es en parte lo que se está tratando ahorita de recuperar o fortalecer de alguna forma y luego están las reservas digamos del Banco Central que obviamente también incluye deuda del Estado argentino que no necesariamente de hecho no va a ser parte de las reservas internacionales y luego tienes el tema de reservas netas que todavía tenemos que ver que podemos restar de una a otra cantidad para llegar a una cifra neta ¿por qué neteamos las reservas y cómo podemos hacerle sentido a todos esos términos que en la prensa se usa de forma tan arbitraria o tan suelta? Bueno con reservas podemos referirnos a varias cosas antes cuando hemos hablado del Banco Central como banco de bancos usualmente el resto de bancos lo que tienen depositado en el central es lo que ellos llaman reservas pero no es exactamente a lo que te estás refiriendo ahora son los encajes bueno encajes o sobre encajes si es que quieren tener más y en algunos sitios tienen mucho más pero no es exactamente a eso ahora lo que nos estamos refiriendo nos estamos refiriendo pues a reservas internacionales las reservas internacionales evidentemente cuando el Banco Central tiene deuda de la República Argentina pues no se considera nada internacional ni siquiera se considera un buen activo para hacer política monetaria porque a ver por cuánto vendes la basura que tiene el Banco Central o sea es difícil decir voy a conseguir recursos con una deuda que no vale mucho entonces bueno las reservas internacionales típicamente se consideran oro derechos especiales de giro que es la deuda del FMI es la moneda o la cesta de monedas del FMI y principalmente dólares y luego pues los países a veces algunos tienen algo de euros aunque no demasiados tienen algo de libras pero casi nada tienen algo de yuanes pero pues probablemente China tiene mucha más importancia internacional en el comercio y todo de lo que tienen su moneda como reserva es decir aquí el dólar es el rey es un poco lo que tú estabas el oro mencionaste también por cierto solo muy rápidamente el oro creo que en tiempos recientes creo que el gobierno Millet admitió que sacaron parte de las reservas en oro al extranjero los llevaron al extranjero no sé exactamente dónde está eso pero lo que es que necesitan conseguir medios de pago necesitan conseguir pagar lo que tienen entonces una de las cosas que puedes hacer es o vender el oro que es lo que no han hecho o pignorarlo o pignorar es una palabra muy técnica de derecho pero básicamente conseguir un crédito contra el oro es una especie de colateral utilizarlo como colateral para que alguien te dé financiación contra ese oro como ir a una casa de empeño casi entonces mira encima con oro bueno entonces eso es un poco creo que lo que se está negociando no sé si ya se ha hecho me pillas un poco fuera de juego pero sí sé que explícitamente se está buscando conseguir algo de dinero con algo de dólares para hacer pagos con ese oro oro, dólar y algunas otras pequeñas monedas bueno grandes monedas pero que tienen un pequeño porcentaje como reservas mundiales principalmente el dólar es el rey todavía hoy en el mundo entonces bueno tienes todas esas reservas y luego tenemos que calcular unas reservas netas con las reservas netas hay un jaleo impresionante porque nadie tiene no hay un no hay un hay una especie de manual del Fondo Monetario Internacional que da unas guías sobre qué restamos para llegar a neta pero ni siquiera ahí está muy claro y cada economista metela ahí y saca lo que le da la gana por eso no hay una cifra las reservas brutas es más fácil conseguirlas oye hay tanto oro y el oro vale hoy a 2.400 dólares la onza pues eso son las reservas brutas ya no hay más no hay más ¿verdad? y el yuan está a 7,30 pues calcula los yuanes que tenemos divides entre 7,30 esos son los dólares ahí no hay mucho o sea no puede ser que tú y yo tengamos una cifra diferente pero en las reservas netas sí ¿por qué? porque qué restamos es la clave del asunto entonces tenemos un montón de cosas que sabemos que en el futuro son unas obligaciones de pago del propio Banco Central pero qué metemos como obligación de pago y qué no metemos como obligación de pago por ejemplo alguien que conocemos los dos Francisco Zalles me criticaba nuestra cómo calculamos nosotros las reservas netas porque dice no tiene sentido que metamos los encajes en dólares las reservas que los propios bancos privados hacen en dólares al Banco Central no tiene sentido que lo calculemos que lo restemos como reservas netas ¿es una obligación del Banco Central? sí ¿va a salir de ahí? en principio no ¿por qué no? porque en principio vas a seguir los bancos quieres que sigan operando en dólares de hecho una libertad como hemos hablado antes una libertad monetaria conlleva que los bancos pueden aceptar depósitos en dólares si les da la gana en yuanes si les da la gana y si consideran que hay negocio para ello en euros o lo que ellos quieran en eso consiste la libertad de negociación de divisas entonces si vamos a operar en dólares y los bancos van a operar en dólares van a seguir teniendo que dejar parte de sus reservas ahí por lo tanto no es una salida de reservas si es un saldo regular es un saldo regular que se va a quedar ahí y que si va a atender a algo es que si se dolariza más la economía sobre todo la economía financiera que no está tan dolarizada la economía argentina sí está muy dolarizada pero probablemente los pagos bancarios no tanto o probablemente nada no sé exactamente cuánto pero muy poco toda esa economía financiera si incrementa incrementará los depósitos en dólares si incrementa los depósitos en dólares vendrán más pasivos en dólares al banco central es decir entrarán dólares al banco central no lo va a drenar y es una buena crítica pero todo el mundo mete los encajes en dólares para calcular las reservas netas ¿por qué? porque en principio podrían salir no van a salir pero en principio podrían entonces metemos o no metemos fíjate con este ejemplo tan claro metemos o no metemos a los encajes en dólares no lo sé desde un punto de vista puramente financiero si los metes porque tienes dólares y reclamos en dólares vas con la idea de una posible futura dolarización de Argentina que también es una cuestión que no todos los bancos centrales que tienen esos encajes en dólares van a decir bueno vamos a dolarizar el futuro no lo tiene como objetivo para nada pues esos esos encajes en dólares son aproximadamente lo estoy diciendo un poco de memoria pero deben estar en torno a 8 mil millones de dólares claro con unas reservas de 27 restar o no restar 8 importa mucho para las reservas netas mucho muchísimo tanto como se te pueden volver súper positivas o no y así un montón de cosas hay otro montón de cosas ahí que qué hacemos lo restamos no lo restamos esto sí esto no pues el diablo está en los detalles y por eso no hay una pues no hay un cálculo único de las reservas netas vamos a vamos a ir poco a poco a la siguiente fase del gobierno Milley Ricardo Rojas con el cual tenemos grabado otra otra conversación lo llamaba la segunda etapa ¿no? de Javier Milley y en esa segunda etapa vamos a llegar a una culminación de la política monetaria argentina en cuanto a quitar el cepo sí o no sí obviamente pero ¿cuándo? si la respuesta sí y dolarización ¿no? no es para presumir mi propio artículo pero he escrito un artículo donde trato de defender la idea de quitar el cepo y a la vez dolarizar parece que el gobierno de Milley no lo ve de esta forma parece que quiere quitar el cepo y ya más adelante considerar de alguna forma sea una dolarización formal o incluso simplemente que los argentinos sí desean adoptar voluntariamente un dólar y que haya más libertad de contratación y uso de divisas sin controles de capital para los argentinos ¿qué esperas en los próximos meses? tú dijiste en la introducción agosto creo que el propio ministro de economía ha hablado de septiembre ¿qué está por pasar en los siguientes meses? ¿se pueden fortalecer esas reservas y cuál es el vínculo entre esas reservas y por ejemplo quitar el cepo? ¿y es posible quitar el cepo? madre mía sabe Dios muchas preguntas y muy complejas pero me vas a hacer mojarme en algunas y no me importa lo voy a hacer pero quitar el cepo ¿qué necesitas para quitar el cepo? ¿necesitas que la brecha cambiaria que hay ahora se vaya para abajo y que cuando esté prácticamente en cero pues quitarlo porque si no se te pueden ir un montón de variables económicas a las nubes pero puede de dos formas tú puedes devaluar el tipo de cambio puedes devaluar de golpe otra vez que lo que hizo antes pero creo que no lo va a querer hacer porque al menos a corto plazo se le va a ir la inflación y le va a costar mucho en términos de comunicación política ya no económico eso es casi ahora lo de menos en términos de comunicación política te va a costar mucho defender que de repente la inflación se te ha ido del 4% mensual al 8% aunque solo sea un par de meses porque va a ser un golpe como el que hubo en diciembre te va a costar mucho y no creo que lo quieran hacer así de hecho lo que están anticipando y su propio plan no es ese su propio plan es otro su propio plan es el de bajar el tipo de cambio del blue el bajar el tipo de cambio del mercado del mercado del mercado de pues de cambios libre ¿cómo lo quieren hacer? lo han dicho explícitamente que lo van a hacer así lo que van a hacer es antes compraban dólares los dólares de los exportadores en un tipo de cambio que no es libre te lo compra el banco central estás obligado a entregarlo al banco central no todos los exportadores pero sí prácticamente todos sobre todo los importantes están obligados entonces le tiras un montón de dólares al banco central el banco central ¿cómo compra cosas? el banco central no se va de compras como tú o yo se pone a trabajar y luego y cuando tiene dinero se va de compras no el banco central lo que hace es comprar cosas emitiendo nueva base monetaria nuevas disponibilidades monetarias cuando compra los dólares estaba incrementando mucho la oferta de pesos al incrementar la oferta de pesos no está de alguna manera muchos están anticipando que eso es lo que está evitando que la inflación siga bajando entonces ¿a qué se han comprometido a no seguir incrementando la oferta de pesos? esto es uno de los compromisos que han hecho en su propia segunda fase de la que estamos hablando del plan no vamos a incrementar la oferta de pesos ¿y cómo lo vamos a hacer? vamos a dejar cuando compremos dólares vamos a dejar de monetizar esos dólares entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? los exportadores están obligados igualmente a venir aquí y a comprarnos los dólares y a que les compremos los dólares al tipo de cambio oficial después de que entran los dólares aquí al banco central al tipo de cambio oficial lo que vamos a hacer es venderlo al tipo de cambio que se llama CCL contado con liquidación que es un tipo de cambio más o menos libre que hay más o menos sí es un tipo de cambio libre muy parecido además el tipo de cambio está muy parecido al del blue que es el tipo de cambio de mercado real entonces claro el banco central lo que está diciendo es me entran dólares pero si me entran dólares las reservas ya no incrementan las reservas no incrementan y según entran dólares salen entonces como salen dólares estoy inundando el mercado argentino de dólares al inundar el mercado argentino de dólares y no seguir incrementando la oferta de pesos lo que voy a esperar es que el tipo de cambio blue se aprecie entonces lo que quieren hacer es cerrar la brecha inundando de dólares y creando escasez en los pesos explícitamente lo ha dicho así Caputo explícitamente lo ha dicho así Milley va a ser la moneda escasa el peso es una cosa increíble porque el blue lo pueden ver en nuestro monitor monetario en la página web milley.ufm.edu pero el blue estaría ahorita en 1.500 1.400 y algo oficial menos de 1.000 950 y esa brecha la quieren cerrar con un peso fuerte y eso va eso fuerte y el crawling pack que es el 2% el 2% cada cada mes se deprecia el tipo de cambio oficial en un 2% entonces esa depreciación constante más inundar de dólares y restringir la cantidad de pesos esperan que cierre la brecha aunque el 2% es casi nada es como 9.900 y algo 2% con una brecha de un 50 estás pegándole al otro lado que es mi intuición bueno mi intuición no lo que han dicho específicamente ellos es que le están pegando al otro lado a hacer al peso caro y al dólar barato y bueno tú como buen estudiante y maestro de historia monetaria ¿no te acuerdas un poco a la situación posguerra por ejemplo en Inglaterra que quería volver al patrón oro y tuvo que devaluar terminó devaluando en el 47 si no tenía potencia financiera Inglaterra Reino Unido para sostener eso ya no se acuerda la gente pero el patrón de Bretton Woods que se llama el patrón cambio dólar en realidad no era patrón cambio dólar en su inicio en su inicio era dólar y libra las dos eran monedas centrales y la libra no aguantó no aguantó ni medio segundo pero no aguantó ni medio segundo porque tenían una política llegó un gobierno laborista y como todo buen gobierno más centrado en la izquierda lo que hace es gastar como bestias entonces cuando gastan como animales pues tienen déficit fiscal y cuando tienen déficit fiscal le impactan al valor de la moneda y cuando le impactan al valor de la moneda y quieres mantener un tipo de cambio fijo no puedes entonces no sé exactamente hasta dónde el paralelismo se puede hay algo de paralelismo sin ninguna duda la debilidad financiera de Argentina es patente pero no es patente porque tenga déficit fiscal ahora sino porque los ha heredado del pasado y el gobierno y Caputo quisiera cerrar esa brecha cambiaria antes de quitar el cepo o se puede quitar el cepo ya este año por ejemplo porque obviamente el tiempo también el reloj está contando y tenemos elecciones no se sabe y no pueden hacer y el problema que tienen es que no pueden hacer una declaración explícita porque en el momento que hagan la declaración explícita esto también lo comentaba Caputo muy bien la verdad que es buen economista lo estaba comentando muy bien dice el momento que yo comente eso en el momento que yo diga en noviembre se va el cepo que va a pasar que creéis que va a pasar que harías tú si fueras un exportador hay que recordar que los exportadores son los que están siendo exprimidos por los gobiernos anteriores y por este también porque al gobierno a los exportadores les están diciendo entrégame tus dólares a 950 cuando todo el mundo sabe que el peso no vale 950 vale 1400 entonces el exportador está diciendo yo me aguanto los tres meses me aguanto se sabe que lo están haciendo por ejemplo los de la soja lo están haciendo que pueden aguantar la soja no puede aguantar dos años pero un par de meses sí lo puede aguantar entonces hay un montón de exportaciones que no se están dando y podrían estar dándose con pues desequilibrios económicos micro y macro que se dan explícitamente porque no se sabe porque hay mucha incertidumbre sobre cuándo va a venir el cuando se va a quitar finalmente el cepo entonces bueno desde ese punto de vista pues están tomando también algunas medidas por ejemplo los importadores ya pueden acceder al mercado libre de cambios que antes se les estaba restringiendo un montón de hecho no les pagaban a los importadores de facto lo que estaba pasando ahora les están haciendo cada vez el tiempo para que cobren se los están haciendo más corto entonces si hay medidas ya que tendentes a que poco a poco se vaya liberalizando ese mercado de cambios que estaba ultra restringido sigue estando ultra restringido pero cada vez un poco menos entonces desde ese punto de vista en algún momento y de forma sorpresiva le van a decir a los exportadores ve al mercado de cambios intercambia el precio que sea tus disponibilidades vamos tus dólares con los pesos y si no los quieres cambiar no los cambies bueno ya vamos a cerrar porque el tiempo ha pasado muy rápido y vamos a continuar esta conversación más adelante pero tienes alguna conclusión o alguna observación que quieres compartir con la audiencia en casa sobre la política monetaria la reforma monetaria del gobierno en mi ley para mí la primera fase ha sido muy buena limpiar el banco central era una condición imprescindible para que dejara de haber inflación tener superávit fiscales era una condición imprescindible para que dejara de haber inflación y para el equilibrio macro yo creo que todo eso se ha hecho muy muy bien yo soy mucho más escéptico con esta segunda fase mucho más las han dejado de comprar dólares y al dejar de comprar dólares las reservas se les están empezando a ir para abajo en parte porque ya están pagando a los importadores que no les pagaban antes en parte también porque tienen que hacer un montón de pagos de las deudas anteriores entonces si no compran dólares de esos exportadores simplemente los tiran al mercado tirarán la brecha hacia abajo pero se van a quedar sin dólares el banco central se va a quedar sin dólares entonces yo no sé cuánto tiempo más pueden tirar esto para adelante es posible que estén esperando en algún momento una inyección de capitales de algún lugar que todavía no ha llegado tú estabas comentando cómo va a llegar una inyección de capitales si no hay libertad de cambios pues claro pero entonces tienes que tener la libertad de cambios pero si para tener la libertad de cambios quieres cerrar la brecha pero si para cerrar la brecha tienes que inundar el mercado de dólares pero si para inundar el mercado de dólares te quedas tú sin dólares aquí hay un hay mucho como ves hay muchos elementos dando vueltas en el muchos elementos macro dando vueltas de desequilibrios que se han ido acumulando durante años y que es muy difícil cerrar a cortísimo plazo y que sinceramente yo no sé dónde va a acabar esto pero yo creo que ese congelamiento de la base monetaria para dejar de comprar dólares es un error porque hace la posición financiera del propio Banco Central la hace más débil y al hacerla más débil es posible que tengas que tirar más para adelante la dolarización bueno esa es una de las cosas que vamos a ir discutiendo esta idea de congelar la base monetaria pero muchas gracias por tu tiempo con nosotros Daniel les invito a todos a que vean nuestra página web reformwatch.ufm.edu o milei.ufm.edu van a encontrar varios artículos de un servidor y de mi compañero y colega Daniel Fernández y van a ver el monitor monetario el monitor fiscal y otros monitores que pueden observar lleno de datos en realidad de la política las reformas que se están llevando a cabo en Argentina y bueno esto nos deja a una espida para la próxima muchas gracias y nos vemos un saludo